Bienvenido al casting de Yo Soy 2013, ¿cuál es su nombre? Buenas tardes, mi nombre es Víctor Junior. Si hay algo que quisieras contarnos acerca de ti, de tu vida, de a qué te dedicas, ¿qué sería? Tengo una banda, se llama Latido, hacemos todo lo que es la música de Líbido, solo especializados en hacer Líbido. Es una banda tributo a Líbido. Exactamente. Cada uno es fan del artista que interpreta Líbido, ¿no? O sea, mi bajista es fan del bajista de Líbido, yo soy fan de Salín, mi baterista igual, de toda manera. Muy bien. Entonces podría estar todo el Líbido. Ah, podríamos tener el Líbido completo. Claro, y mi banda toca cualquier tema, cualquier tema de Líbido. Muy bien. Queremos escucharte cantar, así que dinos con fuerza quién eres y adelante. Yo soy Salín Vera. No soy tu esclavo, solo sé que yo te amo. No me trates como un perro, me quitaré solo el sombrero y mis manos, ¿qué harán? Si tu piel me hace falta, ya no tengo ni un amigo. Dios es mi único testigo. ¿Qué puedo hacer para que me ames como yo te amo? Héctor Junior, te voy a parar aquí, no porque no me guste como estés cantando, me parece que la imitación está bastante buena. Es porque creo que la guitarra está un poco desafinada y me está molestando, pero yo te voy a decir desde ya que tienes mi voto para pasar a la siguiente ronda. No sé qué opinan mis compañeros. ¿Puedo decir algo, por favor? No digas nada porque creo que quiero escuchar primero. No digas nada porque como has cantado...